A punto de cumplirse seis meses de su despido de Telemundo, Adamari López reapareció este lunes en la pantalla de la cadena hispana, esta vez ya no como conductora sino como entrevistada. Lo hizo a través del programa Al Rojo Vivo, Telemundo, donde tuvo una honesta conversación con su amiga y ex colega de trabajo Azucena Cierco con motivo de lanzamiento de su campaña con la compañía de seguros AFLAC para mejorar la salud de los hispanos y prevenir enfermedades. Regresamos al programa con noticias de Adamari López, anunció la conductora del show, Lourdes Steven. Ella nos habló del escándalo en el que se vio envuelta cuando su ex esposo Luis Fonsi lanzó el tema, Pasa la página Panamá, que muchos pensaron estaba dirigido a ella. Así fue. Aunque la entrevista tenía como fin hablar de la campaña, Cierco no dudó en preguntarle a su amiga por el revuelo que generó el lanzamiento del nuevo tema musical de Fonsi. Yo creo que en su momento superé tantas cosas que no siento que nada va dirigido a mí, nada es personal. Yo estoy tranquila y en paz, caminando hacia adelante con la frente en alto, orgullosa de lo que he podido lograr solita, dijo la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata Salvaje, Amigas y Rivales y Bajo las Riendas del Amor. Los comentarios de las conductoras del programa no se hicieron esperar tras la emisión de la entrevista y todo fueron elogios y palabras bonitas para el estalento de Telemundo. No hay persona con mayor luz, aseveró Cierco. De verdad, muchachas, yo que la conozco de tantos años al igual que ustedes, hadas, siempre brilla y tiene un corazón tan hermoso como para decir ya pasó. La veo tan serena, continuó Steven. Antes que nada la veo serena, la veo enfocada. Me encanta lo que dice que no voy a estar con una persona simplemente para llenar un espacio. Me parece tan maduro de su parte y de verdad que Ada en cada etapa de su vida siempre nos deja una enseñanza y esta campaña que está haciendo también es muy importante para todos nosotros.